Lo que viste hoy en la película para ti, ¿eso no es desleal? Más que desleal. Claro. Y yo bajé, y lo peor es que mira, yo bajé y se lo dije a Clovis, por ejemplo, y le dije, se lo dije. Aleska explota contra Lupillo y se va a platicar con Serrat y con los de fuego. Y es que luego de los videos que se presentaron en el cine, Aleska quedó muy molesta y no le gustó la manera en la que Lupillo dijo que para proteger a Ari debían haber subido a la eliminación a ella y a Lana. Obviamente esto vino a fracturar aún más la relación entre tierra y agua y es que de por sí, Aleska ya tenía sus sospechas y ya estaba comenzando a desconfiar de Lupillo, por lo que esto que sucedió en el cine la hizo convencerse de que no estaba con los aliados correctos. Y obviamente Fuego no podía evitar tomar ventaja de esta situación. Y saben que Aleska es un eslabón frágil dentro de esa alianza y que es la que más está dudando y la que podría poner en riesgo esta alianza. Lo que hablamos, lo que hablamos, que yo estoy cansada de tener que dejar de ser yo y es lo que me pasa esta última semana, dejar de ser yo o dejar de compartir o dejar de hablar con quien se me da la gana por un simple hecho de no ser desleal, ¿sabes? Pero lo que viste hoy para ti, ¿qué es? Lo que viste hoy en la película para ti, ¿eso no es desleal? Más que desleal. Claro. Y yo bajé y lo peor es que mira, yo bajé y se lo dije a Clovis, por ejemplo. Yo le dije, ¿se lo dije? A mí no me interesa que me nominen ni nada, sino que utilizan los sentimientos de alguien y la confianza de alguien para manipular y que hagan cosas detrás de espalda. Entonces, su palabra es, no, vamos a unirnos como tal y dar la mano y tal y dar una palabra. O sea, lo hubiese respetado más si no hubiese hecho eso, pero hace eso, no lo respeto. No tiene palabra. Entonces, no, que ahí cortan y pegan, no, 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 lo que es, es. No, ¿por qué? Lo que es, es. Entonces, claro, yo estaba ahí en el mar del lado y Alana, no, no hables, no hables. Alana, quita. Es que es la posición. Alana, quita y ahorita volvía. Yo duré un día sin hablarle a Alana, que fue ayer, primera vez, porque ya estoy cansada de ello, no estoy para estupideces ya. O sea, porque ya como que la quiero mucho, pero ajá. Pero, bueno, tu posición está muy crítica. Te digo por qué. Porque tiene esa Alana y tiene esa melaza que verdaderamente no te ayudan a la causa. Ese es el pinche rollo. Sí, entonces, oye, ya, no, que no digas nada, porque ellos van a ver que estás molesta, no sé qué. Y le, no me interesa que me escuchen, que vean, es que yo se lo digo en su cara. Y estoy que se lo digo en su cara. Normal. Y no tiene nada de malo, o sea. Entonces, ahorita cuando fui al cuarto a buscar el ticket, ella fue, y ella se preocupa. Y yo, no, o sea, entonces salgo yo que le hago, es que se preocupa además, porque no me están dejando ser. No me estás dejando hablar, no me estás dejando, este, entonces, soy paciente y va a llegar un momento que voy a explotar. Entonces, no quiero explotar. Uf, pues. No quiero explotar. Me cae bien. Entiendo el tema. Y voy a preferir mil veces a Guti, que es mi amiga, pero es que ella me cae bien. A mí ella no me ha hecho nada. Entonces, no, entonces, no, que dijiste de paso que, yo sí, me cae bien. Me cae bien, me cae, me cae bien, no, no voy a ser, o sea, no voy a ser, ¿qué le dije? Que yo, entonces, casi, y yo, y me fui, me fui a bañar, sin dar explicaciones, ya. Y es un tema de que uno aquí, en lo que yo estaba hablando contigo, ya yo no puedo seguir dejando de ser yo, dejando de hablar, dejando de estar, comprándome problemas que no son míos, porque cuando yo me he enfrentado y me he peleado con alguien, a mí me dejan sola. Entonces, yo no he visto el apoyo moral, el apoyo grupal. No, y con lo que se viene de la película, me da todo. Ah, no, solito, como dice la jefa, prevenido. Pero no me voy a esperar a la que hierbas para que puedas ir, pero si no, me grito. Sí, 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 claro. Entonces, mi estrategia es que esta sea bien parelado con todo, de verdad. Eso, chingado. Yo voy a buscar forma intuicional, igual su estrategia. Al final, tú. Gracias. Muy bien, vas de la tarde ahora, vas avanzando mucho, así que me da gusto. Sí, sí, porque es que cuando uno empieza, yo estaba cabizbaja, yo estaba así como que, pero no, ya, 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 ya. Sí, no es fácil la cosa, madre. No, ella, a mí me da igual, me da muy igual la estrategia. Yo voy por mi intuición y por quien yo siento. Ya. Claro. Sí. Ahora es momento de concentrarte en tu... En su reto. En mi pelea. Y... Ajá. Va a estar divertido. No, va a ser liberador, va a estar bien. Va a estar divertido. Liberador, sobre todo. Que lo que era. Cuando vimos el video de los dos Yokozumas. Ah, les pusieron el video. Sí, los dos videos de los dos Yokozumas, sí. Qué joder, de verdad, va a estar en eso. Y está grande, están grandes. Son gigantes. Gigantes. No, y la que gane, se gana 100 dólares. Cristina, Cristina. ¡Wow! Una servilleta, por favor. Obvio. Déjame traigo yo mi estrés, ¿no? Obvio. Eso.